Muy buenos días a todos. Mucho gusto recibirles aquí en el Salón de la Fama. Es la décimo primera investidura de este salón. Una votación que se llevó a cabo en Oviedo, el pasado mes de febrero o marzo, con la participación de 140 periodistas de 35 diferentes países. Cuando esto empezó hace 12 años, eran 25 periodistas, eran 8 países. Ha ido creciendo a que los votos internacionales se hacen con 35 países en África, Asia, Europa, Sudamérica, en fin. Y ahora, pues ya también este número que ha crecido, provocó que se votara por 18 nuevos miembros del Salón de la Fama. Algunos de ellos están aquí. Y hoy, debido a la cantidad de premiados, hemos dosificado las conferencias. Y este es el primer grupo de la conferencia. Vendrá un segundo grupo. También hay compañeros de ustedes que están haciendo entrevistas afuera, en unas cabinas individuales. Y bueno, pues esta es la conferencia general en donde le damos la palabra a algunos de los premiados. Repito, les voy platicando también quiénes van a estar esta tarde en la investidura y por qué se va a hacer diferente la investidura. Esta tarde nos van a acompañar Francesco Totti, Carles Puyol, por supuesto aquí está Pretiña, cruzamos los dedos para que llegue el vuelo de Rivaldo. Está, por supuesto, todo el panel de mexicanos, encabezado por Ricardo Antonio Lavolpe, por supuesto por Andrés Rodebaugh, por Don Isidoro El Chololo Díaz, por Rafael Márquez, por Óscar El Conejo Pérez, por Fernando Quirarte. Y cabe decir también que en el caso de Don Emilio Azcarga Milmo, vendrá su hijo por la tarde en el evento. Emilio Azcarga ya ha recibido el trofeo, al igual que Roberto Alves Zague, cuyo hijo, Zaguinho, también estará por la tarde para recibir el trofeo. No sé si dirige también a Cuauhtémoc. Pero bueno, pues todos los mexicanos o del fútbol mexicano estarán presentes. Y de los internacionales, como siempre, topamos con el asunto de que los que dirijan actualmente, que son Carlos Ancelotti y Xavi, nos han enviado un mensaje. Están dirigiendo actualmente Primera División de la Liga Española al Real Madrid-Barcelona. Es muy difícil que puedan desplazarse, como Rafa sí ha sacrificado. Les tengo, por ejemplo, como indiscreción. Ahora veían el letrero de Rafa Márquez. Rafa jugó el domingo, va a estar con nosotros, pero Rafa dirigió el domingo al Barça B, y haciendo un esfuerzo de viajar, llegar, recibir el premio y volverse, Rafa Márquez va a estar con nosotros, tal vez en el transcurso de la conferencia, y si no, posteriormente, seguro para el evento, porque bueno, llegó a México ya. Entonces, pues este es el tema del Salón de la Fama. Yo simplemente quiero, una vez más, he presentado ya a Ricardo, a Andrea, a Pretiña, a Isidoro. Tenemos la colaboración de un amigo traductor para el caso de Pretiña. En el caso de alguna pregunta y traducir al portugués, me acompaña Max Dávila, que es primer año que Max, como director general del Salón de la Fama y del Mundo Fútbol, estas instalaciones, nos acompaña a las conferencias, debido a que durante 10 años fue Martín Peláez, el licenciado Martín Peláez, el director en este caso, y Martín actualmente es el presidente del Real Oviedo, que por cierto vendrá hoy, pero ya como invitado. Así es que Max, también bienvenido a estas emocionantes jornadas y les damos la palabra, mi querido Javel, para quien quiera comenzar a preguntar algo. Muy bien, les solicitamos por favor, levanten su mano, su nombre, medio que representan, si es que desean hacer alguna pregunta, por favor. ¿Quién desea hacer alguna pregunta? ¿Tú? ¿Este lado? ¿Este lado? ¿Este lado? Por favor. Gracias. Por acá, buenos días, Jorge Lara de Canal 6, Multimedios Deportes y Milenio Televisión, para los tres, bueno, para los cuatro, perdón, investidos en esta ocasión. ¿Qué significa para ustedes estar en el único salón de la fama que hay a nivel internacional y que sea en nuestro país donde se encuentre este recinto? Gracias. Muy buenos días. Pues para uno, a mí me da mucha emoción por ser en México, por ser el salón de la fama y sobre todo por ser mujer, porque creo que eso es algo relativamente nuevo, ¿no? O sea, yo sé que sí han investido a mujeres, pero por lo general, generaciones atrás, este, no nos han reconocido, todo lo contrario. Entonces, para mí, lo estoy aquí y me provoca muchísima emoción. Buen día a todos. Buen día a todos. Me gustaría decirles que es un honor muy grande. Estoy muy contenta de poder estar aquí representando al fútbol femenino brasileño y es un honor. Me gustaría agradecerles a todos por esta selección y estoy muy feliz y muy honrado. Es un placer estar aquí y les doy las más sinceras gracias por haberse fijado en mí. Yo sé que hay muchos otros jugadores que pueden estar aquí en mi lugar, pero afortunadamente me tocó a mí y aquí estoy acompañándolos. Muchas gracias. Quiero decir que Don Isidoro del Campeonismo Guadalajara le agradecemos mucho el desplazamiento porque una leyenda del Campeonismo bienvenido a Don Isidoro como Pretiña como Andrea y Ricardo. Muy buenos días a todos. Creo que este reconocimiento para uno que lleva mucho dentro, muchos años dentro de este fútbol es un honor uno se sienta halagado lógicamente gracias a las votaciones gracias al grupo Pachuca que organiza esto y siempre voy a decir que creo que dentro de dos años que estuve en este fútbol muchos años creo yo desde que me hice técnico después de haber sido jugador de fútbol pasó una etapa que para mí para mí es muy importante hoy agradecer para que sepa toda la gente que si estoy acá y que fui votado que sé que hay muchas grandes figuras mayores de lo que pude haber hecho yo y maestros sin ninguna duda pero acá estoy y agradezco a aquellos mucha gente mexicana que me votó en aquellos momentos para ir a la selección mexicana dentro de el currículo que tengo de los años que dirigí cuatro años de haber estado en la selección mexicana para mí fue lo máximo dentro de los logros y objetivos que uno busca porque fui como jugador seleccionado y logré como técnico ser seleccionado no solamente acá también tengo reconocimiento para Costa Rica dos selecciones pero acá sé que fue gracias a la gente y a través de ustedes agradecimiento a toda la gente mexicana que me votó en aquellos momentos y gracias a ellos tuve cuatro años en la selección muchas gracias oye muchas gracias Sebastián por favor gracias buenos días Oscar Iván Dávila para este que Hidalgo preguntarle Andrea Ricardo se me lo permite profesor Andrea ¿cuál es el legado que dejas como pionera del fútbol mexicano ahora como miembro nuevo del Salón de la Fama para todas esas jovencitas que pues como lo decías hace ratito quizá antes no tenían ese reconocimiento pero que el día de hoy pues ya tienen una referente más para poder decir yo el día de mañana no quiero estar en una cancha sino en el Salón de la Fama no aspirar a eso y el profesor Ricardo ¿qué legado deja el profesor La Volpe ajeno al Salón de la Fama al fútbol mexicano con tanta trayectoria? Sí, muchas gracias pues el legado que quisiera es que cualquier niña en México pero realmente en cualquier país del mundo que quiera jugar fútbol que tenga la posibilidad que ella pueda aspirar a lograr sus sueños sean profesionales sean educativos sean deportivos a través del fútbol que tenga la oportunidad y poner como muestra no solo mi trayectoria sino la de las que vinieron atrás de las que hoy día también me me acompañan porque pues no es una es de una persona nada más entonces sería sería eso es crear esas oportunidades lo digo muy seguido mi generación pues luchó por el el derecho a jugar fútbol hoy día estamos luchando por el derecho a vivir del fútbol entonces ese sería el legado el poder hacer del fútbol una forma de vida difícil pregunta yo creo de que vuelvo a decir lo que dije anteriormente para todos los jóvenes para todos los que nos gusta el fútbol a mí me regalaron yo creo la pelota a los seis años en el famoso día de reyes yo creo que ahí tuve ya mi mente mi idea más allá de las obligaciones por supuesto de estudiar tengo quinto año comercial creía que iba a ser contador a los 18 años me salí de la facultad obligado en aquellos momentos y espero que los papás sigan obligando a los jóvenes a estudiar para capacitarse para trabajar más con las neuronas y cuando nosotros los técnicos hablamos que muchas veces creen que es robotizado o escucho que los sistemas y más a ustedes los periodistas los sistemas fíjense que si empiezan a agarrar de los años de cada mundial fíjense los sistemas que se utilizan para contrarrestar a los otros sistemas más allá de los grandes jugadores que no tienen nada que ver con los sistemas por eso en mis redes puse que para mí el fútbol es un ajedrez entonces espero que la idea de mi forma de ese la volpismo que yo no lo inventé lo inventaron propiamente prensa jugadores que los tuve que es un protagonismo que es proponer que es salir jugando un montón de cosas que tiene el fútbol todavía para enseñar y más a los jóvenes nos falta prepararnos más en México en fuerzas básicas nos falta no decir barbaridades que escucho que preparar un jugador de 16 17 18 años tiene que ir a Europa pero yo les diría a ustedes Negrete Cautemo Galindo Borguetti todos los grandes jugadores del Tecatito ahora Lozano se prepararon en Europa o lo vendemos a Europa son dos cosas diferentes si escucho prepararlos ponerlos en primera división mostrarlos ser vitrina de los equipos vendemos a Europa pero no la barbaridad de escuchar prepararlos en Europa y la otra si tenemos que dar ejemplos y empezar desde abajo de los 14 15 años que es cuando se empieza a formar el jugador más allá de las visorías y las captaciones que hay tenemos que enseñar al jugador el profesionalismo porque también escucho es que en Europa si es profesional si acá no es una barbaridad lo que estamos diciendo quiere decir que no estamos preparando ni haciendo un profesional en México entonces vamos a cuidarnos vamos a seguir trabajando mejor abajo en las fuerzas básicas caso como esta institución como Pachuca que demostró con la universidad más la cancha fútbol y preparación mental al jugador en oficios no quiere ser un abogado un doctor prepararlo pero apoyemos al fútbol todos no solamente nosotros los técnicos ustedes mismos cuídense hacen las palabras que se dicen porque el papá el abuelo el tío el hermano escuchan hay que prepararlos en Europa la verdad el oficio lo tenemos que tener nosotros si yo veo un jugador para eso está el técnico vení tu característica lo que tú tienes nato es para que juegues de lateral de volante delantero o ser arquero nosotros tenemos que preparar el legado que puedo dejar que soy más docente que el doctor técnico eso es ¿alguien más por acá? gracias saludos felicidades a todos Alberto Pérez Landa de Unánimo Deportes don Ricardo ahora que mencionaba a Cuauhtémoc siempre para nada es un secreto una gran rivalidad quizás de las últimas veces que lo dirigió fue precisamente aquí en Pachuca contra Trinidad y Tobago en eliminatoria de verdad hay una rivalidad mucha gente se quedó con la duda de por qué no fue al mundial del 2006 pasados los años don Ricardo será incómodo encontrarse con él aquí en el salón de la fama lo va a saludar ¿qué piensa de todo lo que pensamos extra cancha de lo que pasó con Cuauhtémoc es verdad lo que siempre se dice y verdaderamente uno vive vivo todo mi vida hace 44 años vivía yo llegué en el año 79 a jugar Atlante y estamos en 2023 44 años lógicamente es entendible lo que me pregunta usted es un gran jugador una figura un líder hoy dentro de los grandes jugadores y maestro como dije que debe estar en este salón de la fama se lo merece lógicamente pero siempre dije que bueno me pude haber equivocado no yo como técnico dije que capaz que mi equivocación está que yo digo que los sistemas están arriba de los jugadores lo acabo de decir recién para mí el fútbol es un ajedrez si yo veo que el mundo jugaba 4-4-2 pero no lo demostré yo lo que pasa es que hagamos un día una buena charlita de una hora para demostrar lo que son los sistemas hoy creen que el 4-3-3 es moderno muchachos cuando el 4-3-3 lo jugué yo lo jugué en el año 78 y salió campeón de Noti y les digo otra cosa los 5 grandes de Argentina existían porque jugábamos todos 4-3-3 yo jugaba en Banfield y jugábamos contra San Lorenzo y era 4-3-3 contra 4-3-3 ¿quién va a ganar? el que tiene mejores jugadores entonces quedó el solatente que siempre me preguntan bueno para mí no entraba dentro de un sistema de juego cuando el mundo pero antes me lo demostró para yo haberle ganado un Brasil la Copa Confederaciones ganarle a Brasil me gana por penales Argentina si no pasó la final y fui a tiempo suplementario allá en Alemania contra Alemania es decir mi sistema sabía que estaba bien y en el mundial fue lo mismo no le gané a Angola porque si no hubiera salido quizás primero yo fui a Copa América y salí primero y nunca dijeron nada claro después ¿quién me tocó? con la suerte que tengo yo salí primero y me tocó el tercero ¿quién era? Brasil ¿qué vas a hacer? entonces después salen campeones por penales y perdés vos por penales y fuiste un fracaso entonces lo tengo que escuchar a todos ustedes que bueno que alguna vez todavía sigo peleándome me encanta así que que vos llegás a una final saliste segundo y es fracaso miren muchachos hay otra palabra que es mejor hay que aprender quizás de los fracasos aprendes más que con los grandes triunfos fue los elogios entonces la pregunta tuya si me equivoqué perdón yo fui por un sistema si lo entienden que bueno si no lo entienden problema de ustedes mi sistema está arriba de la gran individualidad ¿por qué? porque es un trabajo colectivo ¿por qué? porque es un equipo no es un nombre ni dos nombres ni tres entran cierta cantidad era de jugadores 11 con el arquero 10 a jugar con un sistema de juego hoy les aviso fíjense cómo está jugando porque yo creo que lástima que no vino Angelotti y se lo iba a preguntar volvemos con el 4-3-3 a jugar fíjense en el Real de Madrid como Argentina jugaba hace 15 años 20 años atrás con el famoso enganche cuando yo critiqué el famoso enganche que ya había caducado pero muchachos no los quiero cansar para mí los sistemas en lo máximo más allá de ese 70% de los jugadores pero ese 30% es con una disciplina con un sistema para enfrentar a otro sistema no lo entienden problema de ustedes mi vida fue así el fútbol me dio mucho reconozco que dirigí dos selecciones y gracias a ustedes en México me llamaron de Argentina para dirigir dos equipos fui a Egipto ¿qué quieren? agradecido del fútbol muy agradecido me dio todo el fútbol y me seguiré peleando con ustedes siempre jamás 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 para mí en la vida soy rencoroso jamás me puedo enojar me puedo como diciendo ustedes pelear jamás fui rencoroso me enseñaron una educación desde chiquito y fui a un colegio de cura y gracias perdón mirá no lo nombré el de arriba que es el que me hizo el camino mi Dios entonces yo yo puedo saludar lo voy a saludar si él no me saluda tendrá todo su derecho sin ningún problema ni él va a vivir si yo no lo saludo ni yo voy a vivir si él no me saluda la vida sí el destino está hola ¿qué tal? buenos días mi pregunta es para Antonio Moreno Marco Deportivo de Nación Deportes aquí abajo aquí hola ¿qué tal? Tocayo ¿no crees que por momentos podríamos llegar a pensar que el Salón de la Fama de Fútbol Internacional sufre de discriminación deportiva? ¿a qué me refiero? mañana cuando un aficionado sobre todo abre el periódico o vaya a algún portal digital se va a hacer la pregunta de por qué no vino por qué no vino Cacá por qué no vino Angelotti etcétera y si vemos otros galardones otros cetros siempre están presentes las personas que van a ser galardonadas Antonio va a pasar algún momento en donde se tenga que hablar con la FIFA sobre todo tú para organizarlo de tal manera de que cada investido cada galardonado esté aquí en México o será que México no llama tanto la atención para la FIFA muchas gracias les platico algo a ver coincidir agendas coincidir compromisos hacen casi imposible que cualquiera de las generaciones anteriores se han acompañado todos y hay casos específicos que los tienes que entender que por cierto te voy a hacer un comentario cuando uno de los que más trabajo me ha costado es Rivaldo Rivaldo el argumento era no me gustan los premios o sea hay gente dice me han hecho galardones en fanfutbol The Best etcétera no me gusta ir a previos nosotros invitamos jugadores yo personalmente digo aquí como todo el mundo lo sabe cuando el grupo Pachuca decidió que no había un salón de la fama ya no nada más nacional sino internacional o sea habría que darle la seriedad yendo particularmente a la casa de Josh Fontaine a decirle que viniera y que pudo venir con Vicente del Bosque con Ronaldo hablo de los que sí vinieron de Ronaldo de Zaki de Paolo Rossi que en paz descanse de Lothar Mateus de Rivaldo de Cafú de Valdano de este dije ya Ronaldinho Ronaldo en fin o sea la verdad es que créeme que a cada uno de los premiados se hace absolutamente todo el cabildeo el esfuerzo el viaje ahora particularizando en el caso de Cacá y de Rivaldo les voy a comentar que hoy uno de los grandes invitados de esta ceremonia que ya llegó por cierto es el presidente de la Conmebol va a estar con nosotros Alejandro Domínguez cuando tú incluso recurres al presidente de la Conmebol para tratar de que te eche la mano porque a ver aquí nosotros no contratamos premiados para que vengan obligadamente buscamos que su agenda les permita y el interés les motive venir te mencioné figuras que han venido a recibir el premio y otros que lamentablemente yo lo entiendo lo de Achelotti digo Ricardo es técnico y dirigiendo es muy difícil al Barça y al Real Madrid desprenderte para ir por un premio cuando esos permisos bueno cuando estás en activo son muy difíciles por eso decía que valor lo de Rafa entonces no creas que me decepciona más bien todo el intento se hace los que no vienen siempre tenemos por ahí un mensaje me anticipo van a escuchar hoy un mensaje de Jan Infantino en la ceremonia dirigido al Salón de la Fama y a ellos porque la FIFA está consciente que este proyecto más allá no es el Salón de la Fama de la FIFA es el Salón de la Fama de Fútbol Nacional e Internacional o en este caso ya Internacional que tiene en Pachuca y que fue una idea de hace 20 años cristalizada hace 11 en donde tú me dirías bueno es que el gran negocio es que se cobra y se llena el teatro no son invitaciones son es un evento podríamos decir privado que por cierto en esta ocasión se hace hoy y se difunde el sábado ya les comentaba pero la verdad es que esto se hace con la mejor de las voluntades con el mayor de los esfuerzos con muchísima gente que quiero reconocer que también hay detrás hoy platicaba con alguien en la mañana me decía para hacer esto que dura dos horas en la tarde trabajas meses y trabajan más de 400 personas entre los productores entre la gente de logística y todo entonces créeme que todo el esfuerzo se hace pero no podemos olvidarlos ¿qué tal? buenas tardes felicidades a todos los próximos vestidos mi pregunta va para Ricardo Lavolpe buenas tardes ya mencionaba Ricardo este tema esta experiencia que tuvo con la selección mexicana selección mexicana que gustó que agradó que tuvo tanta trascendencia internacional que incluso varios jugadores se van a Europa después de ese mundial de Alemania hoy ¿cómo ve al tricolor? en efecto considera que está en una evolución que el equipo se ha estancado no se tiene el talento suficiente me gustaría conocer su perspectiva bueno yo creo que necesita su tiempo Jimmy y me lo sano seguramente lo vi voy a viajar como ustedes saben trabajo con una televisora fue mi análisis mi forma de ver analíticamente el parado como iba a repetir lo importante los parados de los equipos bueno yo vengo diciendo de que para completar esa pregunta de hace años que la vengo escuchando y yo puedo hablar olvídense cuando los vi otras selecciones pero puedo hablar cuatro años que estuve en la selección donde gané un preolímpico donde ustedes ven que fácil yo no vi que sea muy fácil ganar un preolímpico y una olimpiada lo vi actualmente lo vi después se ganó una copa de oro para ir a una copa confederación y con un gran invitado se ganó esa copa de oro el invitado que me pusieron fue Brasil lindo invitado pero bueno se ganó igual la copa de oro tres veces tuvimos que ganar entonces la pregunta tuya yo a lo que puedo decir de todo de haber ganado ciertos objetivos hay un problema que no es futbolístico tenemos que lograr que el jugador mexicano entienda más allá del profesionalismo que habla en todos lados siempre está esa figurita que se sale pasó en Argentina pasa en Brasil pasa en Europa bueno hay jugadores que vuelvo a repetir que si vos le enseñas a los 14 15 años que es la mejor enseñanza desde el oficio la forma de cómo tiene que ser profesional no solamente un profesional es cuando va a un entrenamiento y entra a la cancha un profesional es su vida su vida privada yo fui jugador y mis amigos iban a bailar y yo no podía ir a bailar y hay que hacer entender a los 14 15 años eso y si iban a un bar yo no iba a un bar porque tenés los objetivos y la meta que vas a llegar vas a jugar en primera división vas a ser un seleccionado entonces a tu pregunta yo voy más en lo mental que los que los futbolísticos y lo sigo diciendo qué es lo mental el jugador alguna vez cuando ustedes dicen viene Italia viene Argentina viene Brasil viene Alemania viene Inglaterra el jugador capta que es un partido difícil que se puede perder lo captó entra suelto juega bien y mi idea es estadística los mejores partidos siempre lo hacemos con la gran despotencia viene la eliminatoria qué bueno que no nos tenemos eliminatoria entonces captó el jugador goleada somos los gigantes de la CONCACAF somos estos somos el jugador en esa pequeña que tiene que ganar hay una presión y se ata se ata el jugador no es una cuestión futbolística es una cuestión que tenemos que lo que ya demostró Italia España ya lo demostró Argentina ser potencia cuando nos falta ese paso nos falta como ustedes bien dicen todo el mundo todo el mundo acá en México todos queremos el quinto partido que es muy fácil muchachos porque ustedes dicen el quinto partido como si fuera es el quinto partido no es estar dentro de los ocho mejores del mundo el quinto partido central dentro de los ocho mundial mejores del mundo ¿de qué me estamos hablando? el quinto partido como si fuera no entonces y fíjate vos que te lo termino con esto que creo que mejor lo comprobé fui yo lo dije hace unos 15 20 minutos copa confederaciones mi equipo mis jugadores demostraron lo que era el fútbol mexicano contra Argentina con el pan se le ganó Japán con Brasil contra Alemania ¿qué siento yo? vino el mundial es otra cosa copa confederaciones sí es importante pero no es una eliminatoria no es ya el campeonato mundial que buscamos el quinto partido ¿fuimos iguales? no pregunten a los jugadores si piensan como yo no fuimos iguales ¿tuvimos bien? sí estuvimos muy bien jugamos por tú en un partido contra Argentina sin ninguna duda por eso fuimos a tiempo suplementario y viene de un gol de esos goles pero si yo tengo que analizar la soltura que hubo en Copa Confederaciones no hubo en el mundial tengo que trabajar mucho en eso bueno hoy existe los coques por algo existen ya o bien ser el psicólogo yo de eso no el que conozca lo que es un vestidor el que conozca que haya amistad dentro del grupo porque él juega al lado mío y capaz que él no se habla conmigo y pasa esas cosas tenemos que mirar más detalles no pasa por los futbolistas y termino diciéndote algo hace tiempo que tenemos a Lozano y los Tecatil y ahora lo acabo de ver cuando volvió el Tecatil esos jugadores los vienen buscando el mundo del famoso 4-3-3 que es la amplitud que es el famoso wing que se llama la palabra wing que es ese extremo el que abre por afuera que es el que sabe desequilibrar en el mano a mano que sigue habiendo en el fútbol contra los laterales no por el medio a los laterales hoy no de hace tiempo es así muchachos el fútbol no cambia porque son 11 contra 11 las dimensiones de la cancha siguen igual el problema es que está más lo físico que lo técnico que tenemos que buscar que el tiempo y distancia que tenía antes un jugador hoy no lo tiene recibir girar jugar hoy no lo tiene que tenemos que hacer más un poquito de Robocop el jugador que juegue mi compañero para que este es mejor que él que este si desequilibra y este tiene dinámica no le da dinámica que estire para que desequilibre México lo tiene ideal desde la época de Osorio puedo decir cuando ya teníamos los extremos que el mundo lo estaba buscando tenemos que crecer sí pero tenemos con qué muy bien alguien más por acá de este lado por favor Edgar Genis de Red Networks y Rubén Fumulera felicidades Toño por toda la organización felicidades a todos los investidos se ha pensado en algún momento en hacer cátedras o conferencias aprovechando que todos estos galardonados vienen a visitar Pachuca es decir clínicas para los niños aprovechando la estancia de cada una de estas figuras muchas gracias por la pregunta mira antes de que arrancara el salón de la fama que se inauguró en julio del 2011 el grupo Pachuca concretamente el club Pachuca los Tuzos yo estaba como periodista y venía organizaba los primeros creo que Ricardo vino a los congresos junto Jesús con Andrés exactamente ahí vino Arrigo Saki vino Vicente del Bosque vino Marcelo Bielsa vino Johan Troyes yo te diría que como pionero el grupo Pachuca te estoy hablando de los años 90's principios de los 2000's organizaba por cierto un frío tremendo allá en el planada de la universidad del fútbol y ponían calentadores de una carpa y venían entrenadores de la provincia internacionales centroamericanos porque grupo Pachuca traía a 5, 6 y a veces más eminencias del fútbol del extranjero y otros tanto locales casi te diría que esa fue la idea padre o madre en el sentido de que cuando dijimos bueno es que es muy padre que tú puedas invitar a las grandes personales del fútbol a convivir pero de ahí y muchas otras cosas nació la idea de que Pachuca marcara una diferencia y vino la idea platicada con Jesús Martínez de hacer algún día un saludo de la fama que se cristalizó pero yo te diría que el tema con el que nos encontramos me encantaría decirte que disponemos de Francesco Totti tres días y que uno va a ser el premio otro va bueno mañana Francesco Totti por la mañana va a ir a la universidad del fútbol Pretiña nos va a acompañar mañana a la universidad del fútbol ayer estuvo con las niñas con todo el equipo femenil de fútbol Pretiña como lo hizo Sisi cuando vino como lo hizo Silvia Neid como lo hizo o sea tratamos cuando vienen de buscar algún evento otros y pongo el caso Carles Fuyol vendrá a la ceremonia recibirá el premio y se vuelve por la noche o sea repito coincidir con las agendas es complicado la idea es buena pero créeme que más allá del día que les robamos a ellos para juntarlos al evento es muy difícil programar y hacerles quedarse más tiempo mañana en la universidad del fútbol que habrá muchísimos niños van a estar por ejemplo aprovechando la visita tanto Toti como Pretiña muy bien alguien más desea alguna pregunta por acá dos preguntas más recuerdo que vamos a ver si que cambiar el elenco creo que se quedarán acá y hay gente que está fuera en unas conferencias y les vamos a pedir a ellos ir a las conferencias y viene otro panel hola Héctor Santoy del Sol Hidalgo la pregunta sería para Andrea y para Pretiña pudieran compartirnos digo obviamente fueron elegidas por el jurado pero de manera personal Andrea tú que dirías a mí me eligieron por esto que te ha gustado de tu carrera que tuviste y la misma pregunta sería para Pretiña wow pues es que meterse en la cabeza de la gente que votó es no es fácil y sobre todo en la trayectoria de una persona que pues durante mucho tiempo el fútbol femenil ha sido desconocido no ha existido desde que existe el juego primer partido documentado 1895 sin embargo esa historia pues poco se ha leído escuchado o sabido entonces a mí en muchas ocasiones me piden videos de cuando yo jugaba pues cuando yo jugaba no existían los videos entonces pues ha sido una muy larga trayectoria este afortunadamente logré cumplir mis sueños de jugar un mundial jugar a nivel profesional más este ser entrenadora también a nivel amateur a nivel profesional en la liga MX y yo creo que sería por ser pionera en cada una de esas fases porque a pesar de que sí han venido otras antes es muy desconocido pero sí creo que es el el haber sido pionera en cada una de esas fases yo estoy muy feliz con la lembranza muy contenta con el recuerdo si se está bien sí me quedé muy contenta con la de Andrea y poder ayudar a su femenino a desarrollar lo que ahora tenemos la evolución y haber contribuido de alguna manera poder ayudar y haber ayudado de estar en ideales y haber tenido una trayectoria victoriosa en el fútbol con el fútbol femenino después de los 14 o 13 años y haber ayudado de alguna manera a las personas a que tengan sus sueños fue un sueño que yo realicé dentro del fútbol igual que un entonces eso todavía lo hago como atleta y actualmente como auxiliar técnico y el amor la pasión que yo tengo por el fútbol y vi la evolución el crecimiento y todo eso es muy gratificante muy bien una pregunta más por favor para cambiar a nuestro panel de este lado bueno saludos y felicidades a todos los investidos y quiero hacer un par de preguntas al señor Isidoro Díaz que es doblemente leyenda en fútbol mexicano por parte de Chivas y la selección mexicana por parte de Chivas señor Díaz que tenía el Guadalajara de su época que la dominó y después no volvió a tener y nosotros sabemos la jerarquía que tiene usted en la historia del fútbol mexicano pero no tuvimos la oportunidad de verlo jugar como era su estilo cuáles eran sus características y nos puede platicar un poco de eso por favor pues es muy sencillo dedicarse al fútbol era para mí un sueño muy grande y si llegué a ser profesional pues fue por eso gracias a mi empeño y a mi dedicación porque yo entrenaba tres veces al día y además de entrenar me agarraba una condición física nadando fui campeón nacional en el deportivo Chapultepec en México 50, 100 y 200 metros de nado libre entonces de ahí viene mi condición física que nunca la perdí al menos yo me dedicaba a no perderla claro que los años pasan y cada vez por ser menos el rendimiento que da uno pero sí me gustaba mucho entrenar y educar a los niños que iban ahí al campo Juárez a entrenar les decía como lo hicieran que se portaran bien que guardaran disciplina y esa fue mi vida ¿verdad? Muchas gracias a ustedes gracias a este la fotografía cuando la grabamos gracias a este te veo te recordamos que al término de las conferencias en la parte de abajo en la entrada principal del mundo de fútbol se llevará a cabo la inauguración de la exposición que año con año se presenta en esta en este centro interactivo así es que terminando las conferencias de prensa saldremos viendo de frente el escenario por la parte derecha para trasladarnos a esta inauguración de esta exposición mientras tanto la fotografía del primer grupo de investidos que hoy nos engalanan con su presencia en este mundo de fútbol de fútbol de fútbol de fútbol